Segundo día de la novena a San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. En ese momento, cada cual pide con confianza la intercesión de San José por la intención que tenga particular. Nosotros estamos haciendo esta novena pidiendo en primer lugar a San José que nos configure con él para amar a Jesús y María como él, pidiéndole que le podamos ver como modelo, especialmente los hombres que necesitamos un modelo tan perfecto como él, que sane nuestra relación con nuestro Padre biológico, también las necesidades económicas de San José que ha sido proveedor de la Sagrada Familia que interceda por nosotros en medio de nuestras necesidades. Oración del día segundo. Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre amado en la pobreza y desamparo de Belén, con tu nacimiento y con los cánticos de los ángeles y visita de los pastores, así también te suplicamos humildemente por intercesión de San José que nos concedas llevar con paciencia nuestra pobreza y desamparo en esta vida, y que alegres nuestro espíritu con tu presencia y tu gracia, y la esperanza de la gloria. Amén. Una breve reflexión del día segundo. Contemplamos a San José, un sencillo carpintero que en medio de la estrechez y de la pobreza nunca renegó, nunca se fue contra Dios. Sabemos que eran pobres y la Sagrada Escritura nos lo enseña, porque al momento de presentar al niño de Dios en el templo, las familias que tuvieran algo de modo podían presentar una oveja, pero los pobres podían presentar dos palomitas, dos pichoncitos de paloma, y nos dice el Evangelio de San Lucas que ellos presentaron dos pichoncitos de paloma. Con eso sabemos que eran pobres y sin embargo tenían la mayor riqueza, tenían a Dios. Tenían consigo al rey de la creación, aunque a veces San José tuviera que preguntarse qué comerían hoy. Eso nos enseña que nuestra mayor riqueza debe ser Dios, que cuando tenemos a Dios lo tenemos todo, que hay personas con muchos bienes materiales tremendamente pobres, y personas con muy poco tremendamente ricos. Debemos orar pidiendo que cada cual tenga el sustento necesario y debemos buscar aliviar el dolor y el hambre de los demás. Pero no podemos perder de vista, y San José hoy nos enseña esto, que rico no es el que tiene más sino el que menos necesita. Rico no es el que tiene más sino el que menos necesita. Es necesario en nuestra vida simplificarnos, es necesario en nuestra vida mantener la modestia, el recato, incluso el uso moderado de los bienes, dejar esa obsesión por el dinero, pedir por aquello que necesitamos. Pero como dice el Hebro Sapiencial, Señor no me des ni riqueza ni pobreza, sino que me concedas el pan de cada día. Porque si me das riqueza, de pronto me olvido de ti, y si me das pobreza, de pronto me desespero. Concédeme mi ración de pan todos los días. Pues pedimos a San José, por su intercesión, que tengamos nuestra ración de pan cada día. Amén. Oración final Oh custodio y padre de vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas Jesús y María, te ruego y suplico mi alcance, que, preservado yo de toda impureza, sirva siempre, castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antígona. Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública cerca de treinta años. Hijo, según se pensaba de José. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oración final. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.